En esta clase vamos a aprender sobre enlace de sonido En coreano hay muchas palabras que no se pronuncian como están escritas porque se realizan algunos fenómenos en la pronunciación Para los hablantes nativos del idioma coreano estos fenómenos se realizan naturalmente para poder pronunciar más fácil Estos fenómenos están estipulados en 표준 바른 법 Las reglas de la pronunciación estándar Para entender estos fenómenos debes saber la pronunciación básica de cada consonante y vocal y también los siete sonidos representativos Dos tipos de enlace de sonido Primero vemos las condiciones comunes A. La sílaba anterior debe terminar con consonante final B. La sílaba posterior debe iniciar con ión El tipo 1 La consonante final en la sílaba anterior se traslada a la sílaba posterior y se pronuncia como consonante inicial de esta sílaba Por ejemplo, esta frase La consonante final en la sílaba anterior se convierte en el sonido representativo luego se traslada a la sílaba posterior y se pronuncia como consonante inicial de esta sílaba Por ejemplo, esta frase Primero, siot en ot se convierte en sonido representativo y luego se traslada a la sílaba posterior Por eso, esta frase se pronuncia odan No se pronuncia osan Ahora vamos a aprender cada uno Tipo 1 en coreano se llama 연음 Se realiza naturalmente en las palabras Música se pronuncia 음악 Hielo Orum Industria Industria Sanop Sanop Oaxacaida Nagiop 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 Noviembre Sibirol 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 Ideuma coreano Han-gu-go 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 Abuso Nam-yong 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 Se realiza en las palabras o frases con las siguientes condiciones Un sufijo, partícula o desinencia que inician con yung Agregado atrás de la palabra que termina con consonante final Por ejemplo, esta palabra se pronuncia usum Ut que es la raíz del verbo con el sufijo que se forma sustantivo um que inicia con yung Consonante final siot en ut se traslada al lugar de yung en la sílaba posterior Usum Esta frase está hecha con el sustantivo y la partícula e que inicia con yung La consonante final piu se traslada al lugar de yung en la sílaba posterior Por eso se pronuncia ip Esta es una forma conjugada del verbo dak-ta Esta hecha con la raíz del verbo dak-ta y la desinencia tiempo presente a-yo que inicia con yung La consonante final 상-gi-ok se traslada al lugar de yung en la sílaba posterior Dak-ka-yo En el caso de las consonantes finales dobles la segunda consonante se traslada al lugar de yung en la siguiente sílaba Esta palabra se pronuncia nol-bi Nol es la raíz del adjetivo nol-ta Está agregado el sufijo que se forma sustantivo y que inicia con yung La segunda consonante final piu se traslada al lugar de yung en la sílaba posterior Nol-bi Esta frase se pronuncia dal-gul Está hecha con el sustantivo dak-ta Está agregada la partícula el que inicia con yung La segunda consonante final gi-ok se traslada al lugar de yung en la sílaba posterior Dal-gul Esta es la forma conjugada del verbo anta Se pronuncia an-ja-yo En la raíz an- está agregada la desinencia ayo que inicia con yung La segunda consonante final gi-ot se traslada al lugar de yung en la sílaba posterior An-ja-yo En el caso de las consonantes finales dobles gi-ok-si-ot Ri-öl-bi-up I-bi-up-si-ot Se traslada si-ot que es la segunda consonante final a la siguiente sílaba Y esta si-ot se pronuncia como sang-si-ot Por ejemplo, esta frase se pronuncia n-ok-si La segunda consonante final si-ot se traslada al lugar de yung en la sílaba posterior En vez de pronunciar gul-se se pronuncia gul-se Más fuerte La segunda consonante final si-ot se traslada al lugar de yung en la sílaba posterior En vez de pronunciar gul-se se pronuncia más fuerte gul-se Excepciones En el caso de la consonante final gi-ot Incluso ni-en gi-ot y ri-el gi-ot No se enlaza Se omite gi-ot delante de yung Esta frase se pronuncia n-o-a-yo Nunca se pronuncia n-o-a-yo En la raíz n-o-t está agregada la desinencia a-yo La desinencia a-yo inicia con yung Por eso se omite la consonante final gi-ot Se pronuncia n-o-a-yo Esta frase se pronuncia man-a-yo No se pronuncia man-a-yo En la raíz man está agregada a-yo Que inicia con i-en Hi-ot en n-i-en hi-ot se omite Y n-i-en se traslada al lugar de i-en Por eso se pronuncia man-a-yo Esta frase se pronuncia a-ra-yo No se pronuncia al-ha-yo En la raíz al se agrega a-yo Que inicia con i-en Por eso se omite hi-ot en li-hi-ot Y li-il se traslada al lugar de i-en Se pronuncia a-ra-yo Algunos nombres de consonante con partícula Por ejemplo con la partícula i Pero hay algunas excepciones No se pronuncia di-gu-di No se pronuncia di-gu-di No se pronuncia di-gu-di final ㅇ no se enlaza. Sobre la consonante ㅇ pueden ver la clase de consonante ㅇ para aprender su pronunciación con más detalle. Ahora seguimos con el tipo 2, que se llama en coreano 져음. A. Se realiza en las palabras compuestas o las frases cuando cumplen las siguientes condiciones. La consonante final es una de siguiente. Y la sílaba posterior debe ser un morfema lexical que inicia con A, O, O, U o WI. Morfema lexical indica la parte que tiene el significado en una palabra. Los que pueden ser morfema lexical es raíz del verbo y adjetivo, adverbio, número, pronombre y sustantivo. Estos deben iniciar con A, O, O, U, O, WI. Si cumplen estas condiciones, la consonante final en la sílaba anterior se convierte en el sonido representativo y luego se traslada a la sílaba posterior. El sonido representativo de ㅌ y 상ㄱ es ㄱ. Y el sonido representativo de ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅌ es ㄱ. Y el sonido representativo de ㅂ es ㅂ. Ahora seguimos con los ejemplos. Aquí está una palabra compuesta. Esta palabra se pronuncia CO-DOT. No se pronuncia CO-DOT. Porque está hecha con la palabra que termina con consonante final ㅌ, pero está agregado morfema lexical que inicia con O. Por eso primero la consonante final en la sílaba anterior se convierte en el sonido representativo. Y luego se traslada a este sonido representativo. Se pronuncia CO-DOT. Esta es también palabra compuesta. Se pronuncia MADOPTA. No se pronuncia MASOPTA. Esta palabra termina con consonante final ㅅ y está agregado OPTA, morfema lexical que inicia con O. Por eso la consonante final en la sílaba anterior antes de trasladar primero se convierte en el sonido representativo. El sonido representativo de ㅅ es ㄷ y ahora se traslada al lugar de ㅇ en la sílaba posterior. Por eso se pronuncia MADOPTA. Esta frase se pronuncia YO-BOLGUL. No se pronuncia YO-BOLGUL. La sílaba anterior termina con consonante final ㅅ, está agregado OLGUL. Morfema lexical que inicia con O. Por eso la consonante final ㅅ se convierte en ㅅ y ahora el sonido representativo se traslada. YO-BOLGUL. Esta frase se pronuncia MU-RU-BI. No se pronuncia MU-RU-PI. MU-RU-PI termina con consonante final ㅅ y está agregado morfema lexical que inicia con ㅡ. Por eso la consonante final ㅅ se convierte en el sonido representativo ㅅ y este sonido representativo se traslada al lugar de ㅇ. MU-RU-BI. Siguiente frase se pronuncia KO-DAR-RE. No se pronuncia KO-CHA-RE. La sílaba anterior termina con consonante final ㅅ y está agregado morfema lexical que inicia con A. La consonante final ㅅ se convierte en el sonido representativo ㅣ y este ㅣ se traslada al lugar de ㅇ. KO-DAR-RE. Esta frase se pronuncia O-DAN. No se dice O-SAN. La sílaba anterior termina con consonante final ㅅ y está agregado morfema lexical que inicia con A. Por eso la consonante final ㅅ se convierte en el sonido representativo ㅣ y ㅣ se traslada al lugar de ㅇ. O-DAN. Vemos de nuevo las condiciones del tipo 2. Hay solamente 8 consonantes finales. En los restos casos ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㄹ, ㅁ, ㅇ suenan igual que el sonido representativo de cada una. Por eso en este caso se considera como tipo 1. Y la consonante final ㅅ no se enlaza. Y en el tipo 2, la sílaba posterior debe ser morfema lexical. Si la sílaba posterior es un morfema gramatical como partícula, sufijo o desinencial es el tipo 1. Y debe iniciar con A, O, O, U, O, V. Si la sílaba posterior es un morfema lexical que inicia con ya, yo, yo, yu, e, i, en este caso se realiza el otro fenómeno que todavía no hemos aprendido, el resultado es se añade ㄴ en el lugar de ㅇ. Por ejemplo, la palabra pétalo se pronuncia CONNIP y la palabra trabajo agrícola se pronuncia BANNIL. Este fenómeno vamos a aprender en el futuro. Ahora vemos la excepción de tipo 2, algunos adjetivos compuestos con ITTA. Aunque no cumplen las condiciones, se pronuncian según esta regla. Ser delicioso se pronuncia MADITTA, MADITTA. Ser elegante se pronuncia MODITTA, MODITTA. Ser costoso, GABITTA, GABITTA. Tener voluntad, TDITTA, TDITTA. Recuerda, ser delicioso y ser elegante tienen dos pronunciaciones. La pronunciación oficial es MADITTA y MODITTA. También se permite pronunciar MADITTA y MODITTA. CUIDADO, MADITTA y MODITTA tienen una sola pronunciación. Siempre se pronuncian MADITTA y MODITTA. Intente leer las siguientes. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Ahora leemos juntos. En la segunda columna, E, IRAN, UL, son las partículas. Por eso se lee según el tipo 1. Y en la tercera columna, AP, WI, AN, son los sustantivos. También inician con A, WI. Por eso se pronuncia según el tipo 2. Primero, COCINA, BUHOC. Al lado, BUHOCKE. Siguiente, BUHOCAPE. Seguimos con FLOR, COT. Al lado, COCHIRANG. Siguiente, CODUIE. Ahora, ROPA. OT. Al lado, OSEL. La última frase, ODANE. Intente leer las siguientes oraciones. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Ahora, leemos juntos. El bebé pone el juguete en su boca. Siguiente, en la hoja se forma el rocio. Ahora, la última oración. Nosotros queríamos comer una comida deliciosa. También se puede pronunciar así. Espero que hayas disfrutado. Recomiendo que repetir la clase varias veces para familiarizarte la pronunciación. Si quieres seguir estudiando coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucia. Esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Daum suavezo, 다시 mannayo. Komawoyu, yorobun. Nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.